Una vez que se ha, por así decirlo, estabilizado la situación entre Ucrania y Rusia, en donde, bueno, ciertamente Rusia sigue ocupando una parte del territorio ucraniano, pero ya no hay más. Incluso ya la atención del mundo se está yendo a otros lados. También han empezado a avalarse bien las secuelas de las sanciones económicas que impuso Estados Unidos y los países de la OTAN contra Rusia. Y bueno, la verdad es que poco a poco queda claro que las sanciones, si bien efectivamente afectan a Rusia, seriamente decir que no, también está afectando muy severamente a los países que le impusieron. A Estados Unidos con una severa inflación, a Europa, ni se diga, a Alemania, está muy, muy fregada. Pero hace unos días salió un reporte de The Telegraph, que es un medio inglés, en donde revelan de qué tamaño es el boquete que van a pagar los ingleses por las sanciones económicas que ellos le han impuesto a Rusia. Que van a haber varias industrias que están siendo afectadas por sus propias sanciones. La industria, por ejemplo, de lujo, en donde los ingleses tienen un montón de marcas de lujo, en donde los rusos son muy, muy afines a ellas y bueno, ahora ya no van a poder comprarlas. Y bueno, incluso es muy grande, hasta por 8 mil millones de dólares o más. Nada más con ese tipo de cosas, sin contar el impacto que tienen las sanciones y es que efectivamente llegan a embargar el gas y el petróleo ruso. Y entonces, estas son las cosas que al final, pues, se debe devaluar y se tienen que poner en la mesa al evaluar las sanciones. Porque, miren, Rusia sigue ahí. Pueblo, su rublo, después de que fue severamente golpeado al inicio de la invasión, ahora regresó a su nivel. La inflación en Rusia, efectivamente, está un poco disparada, pero también en toda Europa. Y la verdad es que ya el propio Vladimir Putin ha señalado que, bueno, pues no es la mejor situación, pero que Rusia sigue su economía estable, que no van a poder destruirla. Y ahora incluso los rusos planean ya seguir expandiéndose. Ojo con el dato. Y bueno, pues ya saben que ya no van a haber más sanciones. Y ya incluso ven hacia otro país, hacia Moldavia. Bueno, esto y más nos va a contar Diego La Lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Aquí desde Argentina. Diego en la lucha, reportando. Vengan, acompáñenme al medio Russian Today. Porque en esta noticia no hay que perdérsela. Ustedes fíjense que a partir de una investigación que realizó este domingo, el domingo pasado, un medio de Gran Bretaña que se llama The Telegraph, que es importante, ¿por qué? Porque es de centro derecha este medio. Y quiero que escuchen muy bien esto. Porque el Reino Unido podría perder, a partir de las sanciones que le están imponiendo a Rusia, en los próximos nueve años, 8 mil millones de dólares. Todo esto a partir del efecto boomerang que está sucediendo. ¿Con qué? Con estas sanciones y bloqueos a la economía de Rusia, y también, por supuesto, sanciones a distintos políticos del gobierno de Putin, inclusive a Putin. Fíjense que según el documento de este medio inglés, el objetivo de las sanciones pasa por impedir el desarrollo del complejo militar ruso, por supuesto. Pero también para restringir aún más las capacidades estratégicas y económicas de la Federación Rusa. Hasta ahora no lo han podido hacer. Por supuesto le tienen mucho miedo a la industria militar de Rusia, porque es una industria muy de avanzada, que supera los logros incluso occidentales, en misiles hipersónicos, en el tema de la guerra electromagnética, y también en los distintos sistemas de propulsión, también de aviones de combate. Fíjense que en gran medida las restricciones afectarán a la industria de lujo. Esto lo señala The Telegraph, insisto. En particular compañías británicas como Bentley's, Aston Martin's y Burberry. Estos sufrirán un gran impacto, porque en total, fíjense esto, las exportaciones de artículos de lujo sancionados estiman, escuchen esto, en casi mil millones de dólares. Es decir, el 27,6% del comercio de mercancías, justamente con la Federación Rusa. Se ha despertado el oso ruso. Fíjense que por otra parte, la industria informática podría perder más de 5 millones de dólares. Mientras que distintas empresas exportadoras de productos refinados, van a perder cerca de 7 millones de dólares. Perdón, más de 8 millones de dólares y casi 7 millones de libras esterlinas, que es la moneda, por supuesto, inglesa. Bueno, ¿qué más decirles? El efecto Boomerang continúa. Rusia es una mega potencia mundial. Son 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el país más grande del mundo. Limita con casi 20 países más. Tiene muy buenas relaciones con las principales potencias orientales. También con países muy importantes como Venezuela. Con México está bien. Con Cuba, con Nicaragua. Con Brasil, ni más ni menos. El gigante latinoamericano, como lo es Brasil. Incluso Bolsonaro no quiso opinar sobre Ucrania. Dijo, yo me preocupo por los intereses brasileños. Y los intereses brasileños tienen que ver con estar bien con la Federación Rusa, que por otro lado, forma parte de los BRICS. ¿Sí? En donde está India, Sudáfrica, Brasil, China y Rusia. O sea, no hay nada que hacer. Occidente lo único que puede atinar es en hacer tiempo, prolongar esta guerra lo más que se pueda. Estados Unidos, tratar de venderle la máxima cantidad de gas licuado a Europa. Y también armas, que es lo que siempre hacen. Y Rusia va a seguir resistiendo. Y a la vez le sigue vendiendo gas a Europa, porque sin el gas ruso no puede vivir Europa. Así que veo este juego de ajedrez muy parado. Digamos, yo diría prácticamente perdido por Occidente. En fin, el artículo este termina diciendo que Reino Unido también se verá afectado en su economía general. Por supuesto, por los efectos de la cadena de suministro y los cierres comerciales. Bien, el minuto a minuto en Ucrania y otros aconteceres mundiales que los otros medios censuran. Yo, en mi canal Telegram arroba Diego en la lucha, ahí los espero. Estoy poniendo todo lo que los demás censuran. Y también vengan a mi canal YouTube Diego en la lucha. Les mando a todos un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!